Hola, grandes amigos del mundo del coleccionismo y de los videojuegos. Muy buenas, estamos aquí para hacer una nueva reseña rápida o unboxing de figuras de Hot Toys Ghost Baby. Tus figuras bebé más bestiales. Y nada chicos, vamos al lío. Lo primero que tenemos por aquí es The Avengers Endgame y es el Iron Speeder. Un set que viene con Leash Up y Magnetic Función. ¿Qué significa? Pues significa que esta figurita que tenéis aquí delante la podéis pegar en cualquier sitio porque trae imanes en los pies y aparte trae la opción de poder encender la luz de los ojos como el Iron Speeder. Bestial. Figuras, vamos a ver por el lateral, Endgame, por detrás los créditos, por el otro lateral Instant Kill Mode Version, o sea, versión matanza de Spider-Man, Ghost Baby 654 de Hot Toys, Ghost Baby Bobblehead, Iron Speeder y otra vez volvemos a la parte frontal y arriba, como no, el holograma del Iron Speeder. Esta por una parte y la otra que vamos a tener de Endgame también y es Thor. Sí, chicos, este pedazo de Thor bestial. Lo que no sé por qué pone Endgame. Bueno, Endgame, claro, es verdad, porque cuando van al pasado tenían esta imagen. Bueno, sí, se cruzan. Vale, ahí podemos ver Thor de Avengers version. Luminous Reflective Effect, o sea, que trae un efecto que es reflectivo. Endgame, Avengers, por detrás el martillo de Thor, el holograma. Por el lateral el personaje, Ghost Baby 577 de Hot Toys y Ghost Baby Bobblehead. Thor, el rey del trueno. Hot Toys y Ghost Baby. Vale, chicos, vamos al unboxing. Vamos a empezar con Thor, para dejarlo ahí, puesto que el Spiderman tenemos que desmontar y poner tornillos. Vale, en este la parte trasera se hable bastante guay. Es todo muy blitz, o sea que es muy transparente la cajita. Ponemos esto ahí. El cierre también me gusta bastante, para que no se estropee la caja. Y por dentro nada, Avengers. Poco más. Vale, dejamos esto por aquí, que se vea el Thor. Y vamos a destapar la caja de Pandora. O el blister de Pandora, como queráis llamarlo. Vale. Es que me encanta, algunos huelen a plástico súper guay. Vale, chicos, ya tenemos al Thor fuera. Con su base. Entonces, le podemos sacar el martillo, le podemos quitar esto de aquí, que es como el rayo. Lo podemos poner nada más que solo con el martillo. Ya eso, lo que queramos. Vale. Ahí tenéis la figura de Thor. Es bobblehead. Pero como la cabeza es tan grande, es muy pesada, casi no se mueve. Traje clásico de Thor, de las primeras películas. Muy chulo. Su cabello entre marrón y dorado. El Minoir cargado de energía. Y el pequeño rayo en la punta del martillo. La verdad que se ve bastante bestial. Necesitaba un Thor porque en las que anteriormente saqué de figuras de colección de Cosbaby, en el que venía el pack completo, Thor creo que no venía. Y bueno, ya tenemos a este Thor clásico para ponerlo con los Avengers. Pero sí, tenemos el Thor también de Ragnarok, pero nada que ver. Nada que ver uno con otro. Vale, este lo dejamos por aquí. Y ahora vamos al lío y vamos a sacar el Iron Spiderman. Y aparte la tenemos que poner pilas. Este es que es el celo de las pilas porque hice una foto bastante... O sea, para Instagram. Que por cierto, tenéis todas mis redes sociales por si queréis contactar conmigo en mi tabío, en el enlace que tenéis aquí en la descripción del vídeo. También tenéis en la descripción del vídeo donde podéis adquirir figuras como estas. Tanto proveedores oficiales como tienda oficial de Hot Toys y otras tiendas que hay de distribución de este tipo de figuras a veces. Vale, esto lo dejamos por aquí. Y ahora vamos al lío. En este ya me he leído el instructivo. Aquí vienen las instrucciones. Aquí vienen nuestras figuras, una peanita y tres pequeñas pilas. Vamos a sacarlo. Uy, 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 que se me caen las instrucciones. Dame un segundito. Las voy a retirar. Bueno, comentadme qué os parece este tipo de figuras. Por cierto, esta tiene un fallo que ya todo el mundo lo ha comentado y no voy a hacer yo el último en comentarlo. Nos viene un stand, ¿vale? Para colocar la figura de Spider-Man de pie. El Spider-Man es el Iron Spider con sus patas. Además, trae el guante, el que crea Iron Man para Hull. El Spider-Man bastante chulo. Creo que se mantenía en pie. En pie no se mantiene sola. Bueno, sí, se mantiene echándola hacia atrás un poco. Luego por debajo tiene los imanes. Por si queréis pegarla, se queda perfectamente pegada a cualquier base metálica. Aunque pesa un poco, pero se queda. Y aquí tenéis un pequeño agujerito y el tetoncillo que, por supuesto, es más gordo el tetón que la parte que introducir al pie. Fallo por parte de Hot Toys, por Dios. Control de calidad, por favor. Control de calidad, que sé que esto es más baratito que un Hot Toys de escala 1-6. Pero bueno, por lo menos que tengamos control de calidad. Que es que, fijaros, el elefante y la hormiga. A lo mejor aquí no se nota tanto, pero cuando lo tenéis en mano lo flipáis. Vale, chicos. ¿Cómo va esta figura? Muy fácil. Aquí en la parte trasera, en la cabeza, tenemos una parte donde podemos meter la uña un poco. Y sacar esta tapita. Una pequeña tapita. Vale. Aquí tenemos un tornillito. Dame un segundito, que creo que he traído algún destornillador. Tiene que ser un destornillador tremendamente pequeñito. No vale cualquiera. Sobre todo para que no os vaya a correr el tornillo. Vale. Tengo yo uno aquí. Muy, muy, muy pequeñito. Giramos. Sacamos el tornillito. Que creo que la tapita ni se la voy a poner. Voy a tener cuidado porque esto es lo típico de que cuando lo estamos moviendo, sin querer caer el tornillito al suelo y lo perdemos. Vale. Ahí tenemos donde hay que meter las tres pilitas que vienen en el blister. Vale. Atrás. Claro, no veía el blister. No veía el blister. Trequete. Vale. Ponemos las pilas en la posición que viene en la cabeza, que no es muy complicado. Bueno, tú sabes. Como tengas unos dedazos, soy yo que no tengo los dedos grandes y me cuesta un poco. Pero bueno, tampoco. Vale. Ya está adentro. Y ahora aquí tenemos el botoncito para encender y apagar. Vamos a encenderla frontalmente para que podáis verla. Vale. ¿Veis? Esto es normal y esto es en instante kill mode version. Modo matanza activado. Ya está, chavales. Aquí está el modo matanza. Se ve como si estuviera mucho más iluminado este ojo, pero no es así, ¿vale? Es un efecto que está dando la cámara. Porque realmente, si la tenéis delante, no se nota eso que estoy viendo ahí en la cámara. No sé por qué. Así es como lo veo yo. Lo que pasa es que al ser tan fuerte, se ve un poco bestial. Bueno, ya tenemos ahí al Spiderman modo matanza activado. Yo lo que hice con la peana es más o menos colocarla así. Creando un poquito de equilibrio. Vale, este pino era el otro. Que no es la forma correcta de colocarla. Pero bueno, siempre es una pequeña opción para que podáis poner vuestra figura de Spiderman o Iron Spiderman. Y nada más, chavales. Aquí acabamos otra video review. Con estas dos minifiguras. Iron Speeder de Avengers Endgame. Vengadores fin del juego. Con el guantelete de Thanos y las gemas del infinito. Y a Thor con el martillo. Igual de Endgame. Pero cuando van al pasado. Espero que os haya gustado. Tenéis muchas más video review de figuras como estas aquí. En vuestro canal de coleccionismo. Vuestro canal de Blossack. Y chavales, que espero que lo que podáis compartir. Que ayudéis un poco al canal. Para que vayamos creciendo. Y que todo el mundo pueda disfrutar de este maravilloso mundo que es el coleccionismo. Que no todo es caro. Que todo el mundo cree que esto es caro. No. Se puede conseguir poco a poco. Y llegar a una colección infinita. Bastante guapa. Como la colección que yo os presento aquí en el canal. Espero que pronto podamos cumplir ese objetivo. Ese sueño. De montar un museo de coleccionismo. De ciencia ficción. De figuras. El cual tenga figuras de colección. Dioramas. De todas las escalas. Cine, películas, videojuegos. De todo para todo el mundo. De los 80. Documentas. Películas más nuevas. Películas más antiguas. Y ese museo. Que es lo que siempre ha sido mi idea. Que tenga una parte que sea tipo restaurante. Y una pequeña tienda. Para que vosotros también podáis iniciar vuestro mundo de coleccionismo. Y nada más. Que nos vemos en una próxima video review. Chicos. Si lo soñáis. Podéis. Así que. Luchar por vuestro objetivo. Y que nadie, nadie, nadie os diga lo contrario. Vosotros sois dueños de vuestras vidas. Y. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima amigos coleccionistas. Wow. Yeah. Thor está ahí para liarla. Y Spiderman. Está modo matanza. Así que. No te pongas en su camino. Ojo el vecino. Y amigo de todo el mundo. Te puede dar telita. Hasta la próxima chavales. No te pongas en su camino. 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 Gracias.